¿Qué es la alianza de los investigadores y tecnólogos del País Vasco para dar una respuesta a los retos de nuestro país? La conforman 16 centros de investigación y tecnológicos y con el apoyo también muy claro del gobierno vasco, las tres diputaciones y la propia ESPRI. Y lo que busca es impulsar la Red Vasca de Ciencia y Tecnología para dar un mejor servicio a las empresas, dar una respuesta a esos retos de la sociedad, organizar mejor nuestras capacidades científicas y también dar una respuesta a las necesidades de los propios investigadores en su carrera profesional. Y además de todo esto, proyectar una imagen unificada de la tecnología vasca. Queremos abordar seis líneas de acción principalmente. Una es la cooperación en el ámbito de la ciencia y tecnología. Pues estructurar, definir una agenda de investigación para nuestro país, colaborando con la universidad, bueno, todos los aspectos más científico-tecnológicos. Una segunda tiene que ver con la transferencia al mundo empresarial, transferencia de conocimiento, transferencia de personal formado. Y aquí vamos a escuchar y vamos a dar respuesta a las necesidades de las industrias y de los clústeres. Una tercera tiene que ver con el talento. Queremos, por un lado, atraer, retener a los mejores, pero cumpliendo también esa función de transferir personal formado al mundo empresarial. Una cuarta es la de proyectar una imagen única de la ciencia y tecnología vasca en el mundo, mediante la marca BRTA. La quinta es hacer un seguimiento económico-financiero a la actividad de los centros. Y, finalmente, la última es dar un apoyo en la gestión de diversos servicios al conjunto de los centros tecnológicos y de investigación vascos. Queremos y esperamos aportar más y mejor, desde el mundo de la ciencia y la tecnología, al desarrollo de nuestro país. Al desarrollo económico, pero también al desarrollo social, al desarrollo humano. De entrada, mediante una cooperación más efectiva entre los centros, una mejor coordinación, una mayor cooperación. También, mediante una oferta y una conexión más clara al mundo industrial, a las necesidades de las empresas. Queremos también alinear políticas. Tenemos una política científica en Euskadi, tenemos una política industrial, pues queremos que la política tecnológica también esté bien alineada. Y también queremos abordar la propia carrera, el propio trabajo de los investigadores. Cómo es su carrera, cómo pueden hacer bien su trabajo. Entonces, pensamos que abordando todas estas cuestiones, pues mejoraremos todo el sistema. Los agentes de BRTA no somos ajenos a los grandes retos que tenemos como sociedad, incluso algunos de manera global. El reto del envejecimiento, el reto medioambiental, los retos que nos trae la digitalización en tantos ámbitos. Y tenemos que abordarlo, cómo vamos a envejecer con más salud o qué va a suponer para nuestra industria la electrificación del transporte. O cómo van a ser nuestras ciudades en el futuro que se siguen transformando. Entonces, ahí vamos a abordar tecnologías en el ámbito de una fabricación más inteligente, unas energías más limpias, un envejecimiento y una salud personalizada. Incluso la sociedad, propiamente, cómo vamos a ser una sociedad más innovadora, más creativa, más inclusiva. Y esto requiere, en nuestro ámbito, trabajar en muchas tecnologías. Y en BRTA tenemos capacidades en muchas de ellas. Algunas nos sonarán más recientes, más digitales. Pues el 5G, la ciberseguridad, el Big Data, la inteligencia artificial. Otras pueden ser más materiales. Pues los nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación, las baterías, lo que nos aporta la nanotecnología, tecnologías agroalimentarias. Pues bueno, tenemos capacidad para trabajar en todas estas tecnologías y, como decía, dar respuesta a estos grandes retos.